Me parece alucinante cómo la presencia de este vicepresidente indigno en un gobierno de coalición con el Partido Popular no salpica de ninguna manera al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Y por último, bueno, dos cosas más. Uno, tiene que honrar a la Sexta que estos señores digan lo que dicen de la Sexta. Allá los medios de comunicación que sean vitoreados por esta gente. Y lo último, hemos visto a este señor insultar a personas con discapacidad, llamar imbécil a un compañero de las Cortes de Cachilla y León, decir barbaridades sobre la homosexualidad o el alzamiento nacional en sus redes sociales. Hoy el Ministerio del Interior ha publicado que se han disparado en 2021 los delitos de odio por homofobia, por racismo. Los discursos políticos violentos tienen consecuencias en la calle. ¿Estamos ahí? ¿Ves escuchado un nuevo vídeo del programa El Rojo Vivo de ayer? Que seguían llorando por esas declaraciones del vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, a la Sexta porque por primera vez una formación política como es Vox, un dirigente de Vox como es Juan García Gallardo, le cantaba a las 40, a esos medios mamporreros, a esos medios manipuladores, que obviamente el gran referente de todo eso, como bien sabéis, es la Sexta. Y yo creo que es un vídeo que merece la pena comentar de forma muy breve, ¿no? Porque dice este individuo, que creo que se ha pedido a Monrosi o algo así, que Juan García Gallardo es un vicepresidente indigno. No olvidemos que Juan García Gallardo y Vox obtuvo casi el 18% de los votos en las elecciones de Castilla y León, pero bueno, ya sabemos que a esta gente no le gusta mucho la democracia, solamente si sale lo que ellos quieren en las urnas. Si sale otra cosa hay que hacer especiales, ¿no? De ultraderechas, como Ana Pastón, la reina de los bulos con Neutrola. Pero vamos, no olvidemos que Pablo Iglesias ha sido vicepresidente de España sin haber llegado al 10% de los votos y nos lo hemos tenido que comer con patatas al defensor de Lenin, de Stalin, de las dictaduras comunistas de Cuba, de Venezuela, defensor de la miseria, de la ruina, del hambre que provoca cuando el narco comunismo llega al poder. Pedro Sánchez, que le hizo vicepresidente cuando decía que no podía dormir tranquilo con Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros. Menos porcentaje de voto que Juan García Gallardo, pero la sexta no considera indigno a Pablo Iglesias ni las políticas tan desastrosas y tan nefastas que defienden. No, no, aquí el problema es Juan García Gallardo, que dice también este tío de Al Rojo Vivo que la sexta debe de sentirse honrada por las declaraciones de García Gallardo. Pues no lo sé, porque luego tú entras en la página web de la sexta y 9 de 10 noticias es llorando sobre las declaraciones de Juan García Gallardo, llorando sobre las políticas de Vox, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no sé muy bien si realmente a la sexta le gusta que Vox le cante o no las 40. Dice también el de la sexta que Juan García Gallardo ha insultado a personas con discapacidad. Y ya sabéis que eso es radicalmente falso, es un nuevo bulo de la sexta, porque lo de la procuradora del Partido Socialista, como bien sabéis lo que le dijo Juan García Gallardo, es que no va a utilizar, bueno, pues la enfermedad. Porque ya sabéis que la procuradora socialista en Castilla y León, Echenique, ¿no? Esta gente que va en sida de ruedas, pues puede esparcir odio, ¿no? Y claro, como van en sida de ruedas y tienen una enfermedad, parece que hay que decir, ay, bueno, pobrecito, no te vamos a contestar. No, no, para nada, tú esparces odio, tú mientes, tú manipulas como la procuradora del PSOE o Pablo Echenique. Te vamos a contestar con la misma contundencia. Eso que yo sepa no es insultar a la procuradora del Partido Socialista. Pero vamos, la sexta es normal que mientan. Ayer si visteis, porque os recomendé que vieses esa parte de Al Rojo Vivo, cuando Juan García Gallardo le dice que le regale un chorizo al gran Wyoming y demás. Luego, pues, Ferreras, pues digamos que le dice a los contertulios que ven Al Rojo Vivo, venga, haced una valoración de esto. Y todos mintiendo con lo que había dicho Juan García Gallardo. Antes que sale una, creo que es del periódico El Mundo, el ABC, que se supone que es un periódico conservador, o el The Objective, no asumo bien de qué medio de comunicación es, diciendo que Juan García Gallardo no guarda minutos de silencio cuando una mujer muere a manos del hombre. Mintiendo sistemáticamente con lo que había dicho Juan García Gallardo dos minutos antes. Que había dicho que todas las víctimas merecen el mismo respeto, que hay que defender una verdadera igualdad ante la ley, y que aquí se guarda el minuto de silencio por todas las víctimas. A una mujer, un hombre, un niño, un anciano, o lo que sea. Y dos minutos después, una periodista, o periodista, mejor dicho, de un teórico medio conservador, entre comillas, como lo ABC o lo Mundo, que ya sabemos lo que defienden, claro, que llaman a Vox Extrema Derecha, así que así nos va, diciendo que Juan García Gallardo no guarda minutos de silencio cuando una mujer muere. ¡Mentira! Y ha dicho dos minutos antes que se guarda minutos de silencio por todas las víctimas. Pero bueno, como digo, es normal. Si recordaréis el último debate, por ejemplo, de las elecciones generales, del 4 de noviembre, en Televisión Espantosa, Santiago Abascal hablaba, luego se terminaba el debate, había contertulios y decían justo todo lo contrario a lo que media hora antes había dicho Santiago Abascal. No sé, los contertulios es que tratan a la gente como idiotas. Cosa que entiendo, porque hay que ser idiota para ver la secta, a salvo yo que lo hago para reírme de ellos y hacer vídeos. Pero una persona normal que ve la secta, obviamente es idiota, está claro. Entonces, normal, normal que los contertulios traten a los espectadores como gilipollas, porque te están diciendo todo lo contrario a lo que una persona ha dicho un minuto antes que tú has escuchado. Pero bueno, claro, si tu intelectualidad solo te da para ver la secta o leerlo país, pues tampoco podemos pedir muchas más cosas, ¿no? Bueno, dice también el de la secta, ¿no? Que Juan García Gallardo llamó imbécil e insultó a Francisco Egea, como bien sabéis, imbécil no es un insulto, simplemente es escribir al calvo de Ciudadanos que previamente había llamado saco de estiércola Vox. Solamente es que hay una diferencia. A nosotros nos importa un pimiento lo que nos llame el de Ciudadanos y cuando tú le respondes el de Ciudadanos sale llorando, hace ocho tweets, hace vídeos en Twitter, pues no sé, para que le hagamos un poco de casito, porque el pobre está ahí solo con el vendedor de chetos y risquetos, el kiosquero Podemita, que por cierto el otro día le pregunté los precios de los gusanitos y me bloqueó en Twitter. Joder, macho, si eres kiosquero, infórmame para ver a cuánto cobras los gusanitos, por si me interesa ir a tu kiosco. Me bloqueó en Twitter, se ve que ha subido los precios, obviamente habrá que ir a otro kiosco, ¿no? Bueno, también dice el periodista de La Sexta, no sé qué, de alzamiento nacional y demás, bueno, este es el nivel, ¿no? O hablando de los discursos violentos que tiene Vox, cuando que yo sepa, quien tiene discursos violentos es el PSOE, como Adriana Lastra, diciendo que Vox son fascistas, son fascistas en un acto en Gijón de las pasadas elecciones generales de 2019, ¿no? Pero bueno, dice que Vox defiende mucho los discursos violentos, porque claro, defender la vida, la propiedad privada, la libertad educativa, impuestos bajos, recuperar soberanía en Europa, son discursos muy violentos, obviamente, este es el nivel de la secta, claro, y habla de que han aumentado los delitos de odio, ¿no? Y se refiere aquí a la homofobia, al racismo y demás, claro, como que Vox lo provoca, ¿no? ¿Qué es lo que Vox dice sobre los gays? Por supuesto que todos los derechos están garantizados en el artículo 14, pero basta de chiringuitos, basta de redes clientelares, basta de politizar tu orientación sexual, o basta, digamos, de, bueno, pues que toda tu vida gire en torno a tu orientación sexual y ese mantra, pues, de ¡Ay, no, es que no me respetan! Para poder montar una red clientelares y vivir del cuento, ¿verdad? Que eso es lo que hace el Koga y todas las asociaciones de extrema izquierda, que por suerte cada vez más gays están hartos de esa basura, ¿eh? Y lo que quieren es una verdadera igualdad, que ya está garantizado, y que no le diga al Koga lo que tiene que decir, lo que tiene que pensar o lo que tiene que votar. Libertad real, precisamente lo que no tienen bajo el gobierno del Partido Socialista. Pero vamos, es normal que aumenten estos ataques a estas personas, ¿sabéis por qué? Porque estáis llenando España de amiguitos de la religión de la paz, estáis llenando España de individuos que vienen en países que, ¿sabéis lo que le hacen a los gays? Le cuelgan de grúas, y les la pidan, como a las mujeres, por cierto. Así que es normal, evidentemente, que aumenten este tipo de cuestiones, ¿no? O el racismo, ¿qué es lo que defiende Vox? Una inmigración legal, regular y controlada, ¿verdad? Que el que entra, venga cumpliendo la ley, y aporte. Y quien entre de forma ilegal a su casa, quien delinca de forma ilegal a su casa, quien esté de forma ilegal pero delinca a su casa, quien venga aquí a vivir del cuento a su casa, y si no encuentras un trabajo en seis meses, a tu casa. Porque, por supuesto, también la inmigración tiene que venir un poco amoldada a la situación económica del país. Aquí el único racismo que yo he escuchado es de los índepes catalanes, ¿eh? Cuando dicen que los españoles tenemos taras en el ADN, o los nacionalistas vascos. ¿Recordamos esas palabras de Sabino Arana? ¿Las recordamos, señor Monrosi de la secta? Bueno, ese es el nivel, como digo, de los tertulianos de la secta, cosa que no me sorprende, porque la secta no solamente, pues bueno, le molesta, ¿no?, cuando un político, pues, le canta a las 40, es que están acojonados, ¿no?, por el mensaje que lanzó ayer Jorge Buxadeh y Vox, que avisa de que si llega al gobierno va a revisar la concesión televisiva de la secta tras la emisión de un reportaje que analizaba los vínculos con Meloni y el fascismo. Lo comentamos también ayer en el segundo vídeo del día, ¿no? Ponen el frame de Santiago Abascal y Giorgia Meloni y un frame después Mussolini y Hitler. Y luego la secta dice, ¡ay, por Dios!, me responde Juan García Gallardo que la secta lo único que busca es el enfrentamiento entre españoles! Aparte de mentir, aparte de manipular esa basura completamente, como Lo País y otros medios mamporreros y palmeros, que ya sabemos, en este caso, para lo que sirven, ¿no? Por lo tanto, me parece muy bien el anuncio de ayer de Jorge Buxadeh que se vaya a revisar la licencia de la secta, un medio de comunicación que tristemente rescató el Partido Popular cuando estaba en la quiebra, que por suerte cada vez ve menos gente, se hunden las audiencias de la secta, menos mal, y me parece muy bien ese mensaje lanzado ayer por Jorge Buxadeh. Por supuesto, hay que revisar la concesión televisiva de la secta porque tiene un privilegio, porque tiene concesión de dominio público radioeléctrico. Entonces, por supuesto, hay que exigir cumplir la ley, los documentos del contrato de concesión, y que no es ninguna amenaza, porque no se amenaza quien ejerce un derecho legítimo, y por supuesto, si se ve que no se cumple la ley, la secta debe de ser cerrada, que además ganaríamos, yo creo, en intelectualidad, y ganaríamos en sentido común, porque de verdad, la secta es uno de los grandes responsables, ¿no?, de que salgamos a la calle y estemos rodeados de inútiles, evidentemente, y de champiñones políticos, y así nos va. Pero bueno, más cosas que dijo ayer Jorge Buxadeh también en rueda de prensa, en Vox siempre hemos apostado por una bajada masiva y radical de impuestos y tasas, ¿por qué los medios de comunicación vendidos al bipartidismo lo ocultan sistemáticamente? Porque siempre que sale algún medio de comunicación sobre bajada de impuestos, hablan del Partido Popular, Partido que, por cierto, cuando gobernó Mariano Rajoy subía más los impuestos que Izquierda Unida, o lo que pedía Izquierda Unida, incluso puso un impuesto al sol, no lo olvidemos, pero en los medios de comunicación nunca sale en el programa político de Vox que siempre va una rebaja real de impuestos acompañado con un recorte del gasto político y del gasto público superfluo innecesario, a que nunca lo veis en los medios de comunicación, a que los medios de comunicación vendidos al viejo bipartidismo no han recordado que Vox exigió la eliminación del IVA del gas, o la bajada del IVA del gas en abril, y todas las operaciones políticas votaron en contra, además votaron a favor de una ley del camelo climático que impide explorar y explotar nuestros recursos naturales, y por eso ahora tenemos todo encarecido y estamos todos en la ruina. Eso no lo habéis escuchado en los medios del viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto, como la ABC, lo Mundo, lo Español, lo País, la Secta, o Telecirco. ¿A qué no lo habéis escuchado? No, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Qué sorpresa! No se podía saber. Claro, luego sales ahí a la calle y te dicen que Vox no hace nada. Normal, claro, no salen los medios palmeros. Ahora bien, culpa de la gente, porque tiene unas vías alternativas para informarse. Todo el mundo tiene ahora mismo conexión e internet en su casa, salvo algunos pueblos, que tristemente no les llega la conexión. Todo el mundo puede entrar en redes sociales, todo el mundo puede ver canales de YouTube, todo el mundo puede ver medios de comunicación alternativos. Así que, es verdad que yo siempre critico a los medios palmeros, pero no es excusa, ¿eh? Quien no quiere informarse, quien no quiere leerse el programa de Vox está en la web, o lo puede encontrar en cualquier sede de su calle, de su ciudad, que hay en todas las ciudades de España. Ojo que, sí, los medios de comunicación tienen parte de culpa, pero por supuesto la ciudadanía también es muy responsable. Quien se deja engañar, hombre, está claro que quien engaña es responsable, pero también quien se deja engañar, ¿eh? Bueno, más cosas de Vox. Ante un problema de sequía, el gobierno destruye embalses, ante un problema energético, el gobierno derriba centrales, urge un gobierno con sentido nacional que gestione eficazmente el agua de todos los españoles. Bueno, así funciona el Partido Socialista, ¿no? Derribando presas, porque son franquistas, ¿no? Y porque la Unión Europea dice que son muy malas, malísimas. Luego, no, es que no tenemos agua, normal, claro, no la queremos embalsar, así nos va, ¿no? Y luego también lo de las centrales térmicas, las centrales nucleares, todos en la ruina, mejor lo eco, lo eco, lo eco, los moliniros de viento que no sirven para nada, ruina energética, y bueno, si puedes encender la calefacción en invierno, será un milagro, pero dicen que la culpa es de Putin, sí, seguro, seguro que sí. Bueno, es lo que tiene, tener este nefasto gobierno en Moncloa, a nadie le debe de sorprender. Pero bueno, cerramos el vídeo con el último ridículo del Partido Popular. Escuchemos a un senador del OPP. El partido de la oposición y el gobierno, encontrar fórmulas que de forma conjunta puedan llegar a los españoles. En ese sentido, todos, todas y todes, por no dejarme nadie al margen, estará agradecido de ese esfuerzo, tanto el gobierno como el Partido Popular. Bueno, pues ahí habéis escuchado al senador del OPP, Carlos Fabra, David García, que decía en Twitter, Alberto Fabra, PP, todos, todas y todes, por no dejarme a nadie al margen. Así habla Alberto Fabra, senador del PP, un PP de rodillas ante el consenso progre, no son alternativa, son más de lo mismo. Esto es el Partido Popular, que quiere contentar a la izquierda para que no les insulten cuando salgan a la calle, a pesar de que en su vida les van a votar. A mí, de verdad, me daría muchísima vergüenza votar al Partido Popular o estar en el Partido Popular, porque estar en un partido de cobardes y en un partido acomplejado, pues no sé, a mí me daría vergüenza ajena. Es decir, yo me sentiría muy mal por estar rodeado de cobardes, no sé, no lo sé, pero bueno, si queréis votar al Partido Popular, allá vosotros, ¿no? Pero estar en un partido político que se arrodilla todo el día a la izquierda, que no dice nada, que no hace nada, y por Dios, el consenso, la moderación, el centro, no, por Dios, no me llames facha, déjame vivir, déjame ser demócrata, no me quites el carné de demócrata, que eso es lo que le preocupa al Partido Popular, que la PSOE le quite el carné de demócrata. Todos, todas y todes, prostituyendo el lenguaje como hace Irene Montero, pero bueno, así es el Partido Popular, habla de un bilingüismo cordial con los indepes catalanes, quieren pactar con los nacionalistas vascos, compran el timo climático, la ideología de género, la farsa histórica, no sé qué le llamen facha, la inmigración ilegal, bueno, pues defienden la cultura de la muerte, el aborto y la eutanasia, no dicen nada, no hacen nada, no se oponen a nada, y Feijó que utiliza el peón de Isabel Díaz Ayuso para ver si engaña al personal para que le voten, ¿no? Y de verdad, la gente va a votar al Partido Popular, pero ¿para qué van a votar al PP? No, es que gestiona bien la economía, de verdad, gestiona bien la economía al Partido Popular, claro, al lado de Zapatero, cualquiera lo hace bien, obviamente, lo hace bien este folio, al lado de Zapatero. Yo, de verdad, este es el nivel del Partido Popular, es que ya no sé muy bien qué más tiene que pasar, no sé muy bien qué más tienen que decir los señores del Partido Popular, que también hoy han dicho que, por favor, Juan García Gallardo, no ataques a la sexta, lo ponía el Huffington Post y otros medios, que Mañoco está hasta el moño de García Gallardo, porque ataque a la sexta. De verdad, ¿quién puede votar al Partido Popular, por favor? Bueno, pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo de martes 4 de octubre, como siempre, si os gustó, se le presiona el like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, sabéis que este fin de semana tenemos el Viva 22, Matt Cool Valdebebas, ese festival de Vox, estaré presente, tanto el sábado como el domingo, así que espero veros allí a todos y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.